Hoy en Chipiona Estación Flamenca, protagonista en la guitarra de las jóvenes promesas que ya se están convirtiendo en todo un artista por derecho. Iván Román, el pimientito, este jovencísimo guitarrista chipionero que además se está convirtiendo también en promotor porque está organizando algunos festivalitos por ahí, por nuestra peña. Vamos a hablar con él. Iván, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues llega otra vez el tablao flamenco a la peña cultural José Mercé, ¿no? Así es, Juan Carlos. Este sábado día 27 tenemos un gran tablao flamenco promovido por mí. Bueno, ¿cómo consigues tú traerte a estos artistas? Porque tenemos al cante Agustín Manchengo y al baile Coral de la Manuela. Coral de la Manuela. Eso es. ¿Cómo te pones en contacto con ellos? Pues mira, Juan Carlos, a Coral la conocía yo de antes, bueno, de verla bailar y eso y a Agustín también de verla cantar y bueno, por Instagram me comuniqué con ellos y por WhatsApp también luego y bueno, pues hemos hecho este pequeño tablao flamenco que va a ser un gran tablao flamenco. Y bueno, espero que salgase muy bien y... Vamos a explicar lo que es un tablao flamenco para quien esté un poquito despistado. Cuéntame. Pues mira, Juan Carlos, un tablao flamenco es lo que se le suele denominar a la guitarra, el cante y el baile. Las tres cosas a la vez. Las tres cosas a la vez. Y esto se forma en el Parque Miguel Hernández, que es donde está la peña cultural flamenca José Mercé, en el interior de la peña, ¿no? Así es, Juan Carlos. Y entrada gratuita, ¿esto quiere decir que los artistas vienen de forma desinteresada o cómo? Claro, Juan Carlos, los artistas vienen por acercarse a Chipiona, acercarse a este maravilloso pueblo y dar su arte por aquí, por esta zona. Oye, pero que esto no es tan fácil, tú lo ves muy fácil, pero no es tan fácil que haya gente del mundo aficionado al cante y al baile, porque la guitarra corresponde a ti, eso no tenemos ni que decirlo, la guitarra es tuya. Pero que vengan a cantar y a bailar así, porque sí, sin llevarse nada a cambio, es un detallazo, ¿eh? Pues la verdad que sí, Juan Carlos, la verdad que sí. Y bueno, son unos artistas muy buenos. Coral es una joven promesa de Jerez, que tiene solo 15 años y la verdad es que baila para reventar, es un más pedazo de baila ahora ya con la edad que tiene. Y Agustín Manchengo también es un pedazo de cantado muy bueno de Jerez. Son gente de Jerez y jóvenes, ¿no? Jóvenes. Eso es. Hay que promocionar el flamenco joven, hay que darle oportunidad a los artistas. Claro, a los hombres. A los artistas. Hay que darle oportunidad a los jóvenes, que es el futuro del flamenco. Exactamente. Oye, la peña todavía no se ha inaugurado, oficialmente. La peña oficialmente no se ha inaugurado, pero queremos que dentro de poco, a ver si este veranito, después del verano, se puede inaugurar. Ahora mismo no te puedo decir nada sobre eso, pero esperemos que pronto se inaugure oficialmente. Bueno, lo importante es que esté abierta y que el sábado este, día 27 de mayo, a las nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche. Exactamente. La entrada es gratuita, allí se toma su copita, viendo y escuchando Buencante, porque es lo que hablamos muchas veces, Iván. Para escuchar Buencante hay que ir a las peñas, los sitios donde se respeta al flamenco, ¿verdad? Bueno, se respeta al flamenco de verdad, y la verdad es que la peña flamenca de aquí de Chipiona se escucha muy bien, hay mucho respeto hacia el flamenco. Como tú dices, también hay buen servicio de barra, hay buenas copas, buenas tapas, y la verdad es que si queréis pasar un buen rato, pues no dudéis en venir. Bueno, el invitado está ahí, por parte de este joven guitarrista que además te van saliendo cositas por ahí también, ¿no, Iván? Así es, Juan Carlos, tengo muchas cositas. Mira, ahora el día 10 a lo mejor también seguramente, no voy a decir nada todavía, pero seguramente haga otra cosa en la peña de aquí de Chipiona. El día 17 de junio estoy en la Carolina tocando en la Peña de la Puerta de Andalucía, y el día 30 de junio estoy en la Peña del Morato en Almería. ¿Cante, o sea, acompañando al cante o solista tú? Pues, acompañando al cante, al cante nada más, al baile no, en este caso en junio no acompaño al baile. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos viendo un poquito el panorama, lo que pasa es que, claro, también ahora las contrataciones y todo eso están un poquito paradas con las elecciones y demás. Claro, claro, hombre. Es difícil, es difícil. Pero en verano hay muchas cositas, Juan Carlos. Pero en verano salen cosas buenas. Oye, y tenemos el concurso en Puertas también para el mes de agosto de la peña, ¿no? El concurso de cante flamenco, sí, señor. Eso es. ¿Ahí vas a estar tú acompañando a alguno o qué? Pues la verdad todavía no lo sé, Juan Carlos, pero seguramente haga algo. Es pronto todavía. ¿Qué falta hacer un festival flamenco de verano como aquellos que se hacían? Bueno, tú no habías nacido. En las fiestas del Moscatel, que fíjate, tú has traído aquí figuras tan grandes como Juan Peña Lebrijano, como Camarón, como, bueno, José de la Tomasa. Tanta gente buena que faltaría que, no sé, si por parte de la delegación de fiestas y la peña flamenca en conjunto organizaran. Porque la peña está ahora muy bien situada ahí para hacer, montar un escenario en el exterior y echar un ratito de flamenco bueno en verano, ¿verdad? La verdad que sí, Juan Carlos. La verdad que sí que deberíamos de hacer festivales grandes de verano, como tú dices. Claro, claro. Hay mucha afición al flamenco entre los que vienen a veranear a Chipiona y, hombre, por un ratito. Y la verdad que sí. Hay mucha gente, la gente de fuera sobre todo le gusta mucho el flamenco. Y la verdad es que sí, debemos de aprovechar los veranos para hacer festivales, como tú dices, porque serían grandes eventos, ¿verdad? Bueno, pues, querido amigo, te seguimos promocionando las actuaciones que tengas por aquí y cuando haya otra, pues, volvemos a entrar en contacto y ya me cuentas. Venga, pues, muchas gracias, Juan Carlos. Buen cantador, jerezano, y buena bailadora. ¿Qué más podemos decir? Jerez también. Están en la cuna del flamenco, que Jerez de la Frontera. Sí, señor. Un poquito de tu solea, nos vamos a quedar. Un abrazo, artista. Venga, vale. Un abrazo grande, Juan Carlos. El sábado nos vemos por allí. Adiós.